Bueno, los chicos están siguiendo a distancia. Entonces, cuando hablamos de la filosofía, Pitágoras nos decía que la filosofía es un apán de ser libre y desinteresado. Es decir, no complicarse de las cosas. Ser mucho más lógico con respecto a los problemas. La filosofía es preguntar por los principios ordenados del cosmos, tal como los principios que establecía los presocráticos con el arge o el arche, que es el principio de todo. Es buscar la razón del origen del origen, el origen del todo. La filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, también didáctica porque no aburre, y preferiblemente, preferible, perdón, y principal y divino. Esto lo decía Aristóteles. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría, Platón. Platón, en su libro La República, él decía, o él transmitía, que debería existir gobernantes que sean filósofos. Él establecía cómo debería estar organizado un Estado. Un Estado aristocrático, obviamente. Más sin embargo, decía que para que un gobierno o un Estado tenga éxito, sus mandantes, sus gobernantes deben ser filósofos. ¿De acuerdo? No deberían ser ni personas de fuerzas públicas, ni personas iletradas del pueblo, sino personas que tengan conocimiento y sabiduría. No sean eruditos en economía o eruditos en administración o en derecho, sino personas que sepan filosofar y que encuentren y que tengan la sabiduría en base a la filosofía. La filosofía es maestra de la vida, inventora de leyes y guía de la virtud. Eso lo decía Cicerón. La filosofía es la ciencia del arte, de la conducta recta. Porque la filosofía también abarca lo que es la moralidad, abarca también lo que es la ética. La filosofía es un afán de Dios. Esto cuando va avanzando el tiempo y llegamos a la filosofía medieval, San Agustín de Ipona, él decía que la filosofía es un afán de Dios, porque Dios quería que el ser humano sea inteligentizado. Igual, Santo Tomás de Aquino, bajo ese mismo precepto religioso, decía que la filosofía es la sierva de la teología. La teología es la ciencia que estudia el conocimiento en base a la Biblia. ¿De acuerdo? Y decía que la filosofía, como ciencia también, le pertenecía a la teología. Iba de la mano con la religión. Entonces, la filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para la conservación de la misma. Como también la salud. Y también es la madre de todas las artes. Esto lo decía René Descartes. La filosofía es una ciencia crítica, que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. Esto lo decía Immanuel Kant. El conocimiento profundo de la realidad para transformarlo. Bien, aquí entonces, dentro de la filosofía, aquí lo fundamental es, los tradicionalistas decían que lo más importante, o al principio de todo, era Dios. Los idealistas decían que la idea era lo más importante. Los materialistas explicaban que lo más importante era la materia, porque tú manipulabas la materia. Los positivistas, la ciencia en base a la razón. La fenomenología, lo que aparece. Los existencialistas, que salieron en el siglo XX, la existencia del momento. Y los marxistas, igual, en los antales del principio del siglo XX, la economía política. Todas estas corrientes las vamos a estudiar en este año. Bien. Las ciencias, perdón, la filosofía se inclina hacia estas ciencias, como son el arte, con su estética, que están estudiando ustedes, historia, en la política, en la religión, en la educación, y en el ser humano. Bien. Nosotros, cuando lo hablamos por ciencias, la filosofía de la física, de la biología, de la matemática, del lenguaje, por regiones como la epistemología, la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, filosofía latinoamericana vamos a estudiar el próximo año. No hemos de ver filosofía oriental, porque no vivimos en ese contexto. Pero aquí hablamos de buismo, chismo, etcétera. La epistemología, que es el origen del conocimiento. ¿Cómo nosotros adquirimos el conocimiento? La filosofía de la ciencia, como es la verdad. La lógica, el pensamiento correcto, que eso vamos a ver el próximo año. La historia de la filosofía, que ya la hemos visto. La ética, como forma de comportamiento normado del ser humano. Y la metafísica, es decir, ir más allá de lo físico, obvio y visto, ir más allá del pensamiento. Es lo que yo les decía. Ver no solo la figura, sino ver el fondo de las cosas. Eso es metafísica. ¿Perdón? Quedan dos minutos. Vamos a llegar hasta donde alcancemos. Dentro de la historia de la filosofía, lo que vamos a ver el presente año es filosofía antigua, empezando por los presocráticos y la escuela milésica. Filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Filosofía medieval, siempre llevado de la mano por la religión. Filosofía moderna, cuando se dan los procesos revolucionarios. Acuerdo filosofía contemporánea con una forma distinta de concebir el mundo posteriores a las guerras. ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver lo que es filosofía antigua. En donde los filósofos más destacados son Sócrates, Aristóteles y Platón, pero también ciertos filósofos que iniciaron la filosofía como tales de Mileto. En la filosofía medieval, aquí la religión judo-cristiana abarca todo lo que es Europa occidental y aparecen filósofos importantes como Tomás de Aquino, Alberto Magno, Nicolás Moro, Maquiavelo, etcétera. Todos mezclando la razón con la religión. En la filosofía moderna pues aparecerán nuevos filósofos como Descartes. Descartes se puede decir que es una transición entre filosofía medieval y moderna. Lug, Homme, Leibniz, Kant y Montesquieu son los que vamos a estudiar. Y por último la filosofía contemporánea y enfocado directamente con filosofía latinoamericana. ¿De acuerdo? Y también con los con los las promulgaciones o revoluciones obreras que se dieron con los pensamientos de Engels, de Marx y de ciertos pensadores de la Revolución Rosa. Eso, mis chicos, les agradezco mucho. Nos hemos de estar viendo pues la siguiente ocasión. Cuídense mucho. Bye.